Hola, mi nombre es Esperancita, soy la TechNade de LandesCompany. Este video es un documento confidencial, su promulgación no autorizada está apenada con la ejecución sumaria. Antes de verlo, te recomendamos ver nuestra guía para principiantes, para estar familiarizado con las mecánicas básicas. Este tutorial habla sobre la supresión. Suprimir una posición significa que disparamos intensamente sobre ella y no dejamos al enemigo asomar la cabeza ni actuar con tranquilidad. Y esto en Foxhole tiene dos efectos. Uno sobre la infantería y otro sobre las estructuras. Cuando una unidad recibe fuego intenso, le aparece este logo en el borde inferior de la pantalla, que significa que está siendo suprimida. Su precisión se va a reducir, volviéndose menos letal. Las estructuras tienen una bandera que nos brinda mucha información. En primer lugar el color, verde para los enemigos, azul para los aliados. En segundo lugar el largo. Si está corto, no cuenta con inteligencia artificial y no nos va a hacer daño. Sin embargo, si está larga, es porque la estructura está activa. Durante el día van a dispararle a vehículos e infantería que se acerquen lo suficiente. Esto es entre 23 y 30 metros, dependiendo del tipo de estructura defensiva. A medida que la noche se torna más oscura, se va achicando el rango de visión, determinado por esta línea roja. Y esto nos marca la distancia mínima a la cual podremos acercarnos sin que nos disparen. La excepción a esta regla son las estructuras con luces, estas se comportan como si fuese de día. Ahora bien, para suprimir estructuras tenemos que disparar sobre ella con mucho caudal de fuego. Hay que impactarlas con todas las municiones, que podamos en el menor tiempo posible. La cantidad de disparos necesarios depende del tier de esta, siendo las de concreto las más complicadas de suprimir. Si logramos suprimirla, su bandera va a titilar de color blanco. Esto significa que ni la inteligencia artificial, ni los jugadores dentro pueden disparar. Si no sostenemos la supresión, la estructura vuelve a estar activa luego de unos segundos. El mejor calibre para llevar a cabo esta tarea es el 12,7 milímetros. Armas como la Malorum, Ratcatcher, FMG, entre otras, tienen una cadencia altísima y suprimen rápidamente. Si lo vamos a hacer con una Malorum, primero conviene acostarnos, para aumentar la precisión, ya que el lugar donde debemos impactar es muy angosto y necesitamos acertar todos los disparos. Esta es la superficie a suprimir. No hay que poner la retícula sobre el Garrison, porque si no los disparos van a pasar por encima. Hay que ponerla por enfrente y confirmar que los disparos impacten. Una vez suprimida, podemos bajar la cadencia de disparo para que el cargador nos rinda más. Este es el momento donde nuestros compañeros avanzan. Ya sea para tirar Mammons, infiltrarse en la base, o plantar Satchels. Es importante planificar por donde va a avanzar la infantería, para que no se vean obligados a cruzar por la línea de disparo, ya que si dejamos de suprimir, la estructura podría activarse y matar a todos. Cuando hacemos una operación tras las líneas enemigas, nuestra unidad de supresión debe llevar este equipo idealmente. Traje de partizano, para no ser detectado, binoculares para ubicarse en el terreno, venda para detener un hemorragia si la estructura le dispara, una mal o un y todos los cargadores posibles. Una vez que nuestros aliados entraron a la base enemiga, su tarea es encontrar un lugar donde ocultarse y cubrir la retaguardia. Controlar por radio que ninguna amenaza se aproxime. Entonces ya saben, cuerpo, tierra y no suelte el gatillo, la vida de nuestros compañeros depende de ello. Hasta aquí, Esperancita.